Humanos compatriotas, resulta que Saúl Canelo Álvarez trae comezón en los nudillos, trae comezón en los nudillos y quiere que quiere rascarse en la cara de Messi, compatriotas, hubo un malentendido, por ahí hay una foto donde Messi está pisando una playera de México, pero porque así es el vestidor de los futbolistas, todo está tirado, pero hay de, y pues Canelo, Canelo se enchiló, dice que qué onda, que nomás miro a ese a ese argentino y le pongo las pampas, pero en el compatriotas, ya la gente está calmando a Canelo, como cuando el pinche tío se pone borracho ahí en la fiesta, haz de cuenta así, y no solo de eso te voy a hablar en este video, te voy a hablar compatriota de lo que opinó el presidente con respecto a su caminata de ayer, que lo hizo desnudo, el rey, AMLO, va desnudo, el rey va desnudo, compa, desde hace como cuatro años, compatriotas, te voy a poner lo que dice el presidente, y otras muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad, comparte este video, si ves esto en Facebook, compártelo en tu muro, para que la gente que ve tu muro, si hay gente que ve tu muro, aún la gente usa Facebook, no sé, hay que comprobarlo, compártelo, deja tu like, este videazo, si ves esto en YouTube, pues ahora sí que esparce la palabra, esparcela, agarra el link y compárselo a quien más confianza le tengas. Compatriotas, al final te pongo lo que dijo Sweet Cotton Head hoy en la mañanera, con respecto a pues, que chulada de 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 marcha hubo, una chulada de marcha. Pero primero esto, compatriotas, ¿Cuál fue el asunto? Messi, la estrella mundial de fútbol, estaba pues festejando, aquí podemos ver, este, accidentalmente, por ahí, Messi estaba pisando, eh, México, pero obviamente, seguro alguien le le se intercambió la playera, y y obviamente no lo estaba pisando, este, y todo, y mucho mexicano menso, ardido, que uno supera, que somos los hijos de Argentina, qué pinche humillación. Yo antes de seguir hablando de esto, acá está el pendejo de 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 Canelo, este, antes de decir. Compatriotas, ¿Cómo el México, cómo los mexicanos comenzaron a echarle carrilla a este de que las en las Malvinas ya ve inglés, güey, somos sus hijos en el fútbol, cuántas veces nos han sacado, nos han pateado el el trasero, y obviamente juega México-Argentina, era casi seguro que Argentina ganaba. Y ahora los, ahora los mexicanos chillando, pues no, compas, de por sí Canelo Álvarez, este, está perdiendo uno que otro adepto por ciertas actitudes que tiene el Canelo, actitudes que normalmente el mexicano no tiene, pero tú dirías, Maca, es que pocas veces el mexicano tiene éxito como el de Canelo. Es verdad, compa, pero Canelo ya se está mostrando medio mamoncito en algunos casos, que esa humildad que caracteriza al boxeador mexicano, pues Canelo la ha ido perdiendo, a lo mejor porque es súper estrella, tal vez eso, no sé. El punto es que Canelo, pues se sintió como con, se siente como con un gafete internacional ante el mundo, este, Canelo, porque es mexicano y, ojo, soy chingón para los putazos, este, y como que se siente con, con el gafete de defender a México. La neta, se le aplaude, uno también lo haría. Yo no tengo, yo no puedo defender a México ni de una pinche garrapata, la neta, estoy bien escuálido. Pero Canelo, pues se siente con, pues, como personaje de, como superhéroe. Y como Canelo se siente superhéroe, que hasta de cierta forma sí lo es, el hijo de la chingada nos mata, a mano limpia nos mata el vato. Este, el asunto aquí es que como es superhéroe, Canelo se siente con derecho de defender a México, pero Canelo, tranquilízate, se agradece, Canelo, no te enchiles, compa, de por si estás rojo, cálmate, 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 Canelo, fue un malentendido, Messi no quiso pisar la playera. Aquí Canelo dice, que le pida a Dios que no me lo encuentre. Y en eso, el Kun Agüero, que no hizo ni su pinche madre en la semana, hizo más en Inglaterra, en el fútbol inglés, más que nada en el equipo de, de los Gallagher. Dice, señor Canelo, no busques excusas o proveedores, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. Exactamente, aquí el jugador argentino Kun Agüero, que le hizo el amor a la única hija de Maradona. Imagínense la pinche presión del hijo del Kun Agüero. Es el que de Maradona, ¿no? Güey, tu papá, el Kun Agüero, ídolo del, del, del fútbol inglés. Tu abuelito, Maradona, cabrón. No, no hay presión para el morro, no hay presión. Perdón, compas, me sentí muy cómodo platicando con ustedes, que hasta tomé agua. Perdón, para resumir, Canelo, bájale a tus nervios. Eh, eh, en Messi, en ningún, si, si Messi se ha caracterizado por algo es que nunca le ha respeto a nadie. Este, Canelo ya le respondió a Fighterson, miren. Primero, dice a Canelo, sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de fútbol. Ahora te sientes el de fútbol, patria, no te queda, Canelo, el traje de payaso. Eres un boxeador serio, sigue así. Y ándale, que mi pinche Canelo ya le respondió a Fighterson. No te digo, Canelo como el tío borracho, ya, 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 ya valió madre. Responde, tú cállate, cabrón, que tú no eres mexicano. Siempre defiendes a todos menos gente de México. Le tiras cagada a todo México y se lacromas a los demás. Ponche hipócrita, cabrón. No, Canelo, ya, ya, ya valió más, ya. Ya, 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 cuidado con Canelo. Ya, todos los millones, tiene toda la fuerza. All the fucking bitches. Ya, 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 no se le metan al camino de Canelo. Porque no eres digno, cabrón. Compatriotas, ¿cómo ves el desmadre Canelo y sus mamadas? Eso pasa cuando... Es más pinches, este, testosterona que, que, este, neuronas. Ay, Dios mío, que no escuche esto Canelo porque ya, ya me va a dar en la madre como al archi Solís. ¿Sí se vean eso? Que Canelo se madrió al archi Solís, un peso mosca. Así, con el puño desnudo le dio en su perra madre. Y tuvo que comprarlo ahí para que no lo demandara aquí con los jueces en Jalisco. También investiguen que Canelo mató a golpes a un, este, a un exboxeador que ahí lo ayudaba a entrenar. Al parecer, este, lo golpeó de más, no lo llevaron al hospital y ahí es compa, se murió. Fíjense, Canelo tiene varias cositas que, que, que no, de, que de manera nacional no se sabe porque todo está en Jalisco. Y tú sabes que aquí en Jalisco, pues, güey, aquí manda la delincuencia. Así que, compas, al tiro con Canelo. O sea, Canelo no tiene por qué andar diciendo esas cosas cuando tiene un chingo de cola que le pisen al güey. Este, ojalá tuviera más, este, más horas en, 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 en aulas. Para que no diga menos tonterías y menos groserías en internet. Este, que eso se lo deje a, a alguien como a mí. Compatriotas, cambiando de tema, maldita sea. Aún no me recupero. Aún estoy medio, medio malillo, pero ahí estamos. Cambiando de tema, chingado. Ya basta hablar de Canelo, Álvarez. Ayer, una de las cosas que la gente en mi intervención fue cuando dije, vamos ganando la batalla al racismo. Al racismo, a la discriminación. Comentó el presidente. Escuchemos al presidente, este, y lo que piensa con respecto a la super mega marcha de ayer. Que maldita sea cómodo, pero estaré la próxima. Escuchemos. Ayer una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije, vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación, en todas sus expresiones. Ahí fue lo que más gustó. Otras cosas, pero esa me llamó mucho la atención. Y eso no tiene que ver con lo material, ni con programas de bienestar. Eso tiene que ver con el cambio de mentalidad. Fue uno de los momentos favoritos del discurso, cuarto informe de López Obrador en el Zócalo, cuando dijo eso, se le está ganando la batalla al racismo. Y toda la gente comenzó a... Fue cuando más la gente gritó. Ahora, esto tiene mucha trascendencia, compas. No solo porque nos excita a los genitales. Tiene mucha trascendencia, compas, porque básicamente estamos... Ahora sí que visualizando a los que están mal. Iba a decir enemigos, pero no son enemigos. A los que están mal. Fíjense, en el centro de la República, en el Zócalo, el presidente dice, le estamos ganando la batalla al clasismo. Güey, y toda la gente bravo. Quiere decir que en este momento la gente clasista que estaba viendo esto, pues le estamos poniendo un pinche espejo, compa. Así de, ay cabrón, estamos... Toda esa gente se juntó contra el racismo y el clasismo. Y la discriminación. Y yo soy antiamblo. O sea, esto ponía a pensar a las personas. A las personas que aún no son cobardes. Yo siento que hay personas que son cobardes y no quieren reconocer que hay un clasismo y un racismo que ni siquiera debe existir, porque también somos morenitos, también somos pobres. El mexicano se caracteriza, y más el de derecha, el que no está con el gobierno de ahora, se caracteriza por ser clasistas y racistas. Este, y discriminan. Pero también somos pobres y morenitos. ¿Qué pasó, amiguito mexicano? Que no tiene los huevos de decir, maldita sea, es verdad. Es verdad. Soy un pinche clase mediero, mierda. Soy morenito. Y aún así le tiro a AMLO. El problema soy yo. No acepto mi clasismo, no acepto mi racismo, cuando no lo deberán ni detener, porque yo soy morenito y pobre. Muchos mexicanos vieron eso, y a mí me encantó, compas. Porque yo veo que cada vez más gente, mexicanos dicen, ah, pues es verdad, cabrón. Yo no sé por qué le tiro a AMLO, si AMLO está luchando por mí, compas. Es la verdad. Los que se quedan todavía con la idea de que AMLO es enemigo y la chingada, ya no hay ni cómo ayudarlos. Dios Padre puede bajar y tampoco le harán caso a él. Son personas que en verdad que prefieren morirse en la línea defendiendo cosas malas que aceptar que son malas personas racistas y clasistas. Jamás aceptarán eso. Piensan que es normal. Piensan que su racismo y clasismo es normal. Y por eso AMLO hace esto. Y la gente lo respondió. Ya basta del clasismo y del racismo, maldita sea, y de gloria a Strevis. No te creas. Compas y todas sigamos escuchando al presidente. Me produjo también una gran satisfacción el que hayan participado muchísimos jóvenes también porque había que caminar, ¿no? Y los adultos mayores, pues, se les convocó a que estuviesen esperando en el Zócalo. Pero también había adultos mayores en la marcha, sin embargo, muchísimos jóvenes, muchos jóvenes. Y eso pues es muy estimulante porque es el relevo generacional, no sólo en cuadros dirigentes, sino en integrantes de la ciudadanía. Muchos, muchos, muchos jóvenes. Y lo otro que tú señalas que también es importante, pues es que no se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos. Todo fue en paz, compa. Se dice que hubo más de un millón de personas en las calles, dicen que un millón doscientas mil y hubiera sumado un más, uno más. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, diganle a Canelo que se relaje chingado. Abur.